¿Qué onda gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, soy Reyes Valdivia y hoy les voy a mostrar cómo vamos a colocar estos cables Carlo Grace Carlo Grace, algo así cables para bujías de 8,5 milímetros este pues en las especificaciones dicen que el poder de Carlo Grace es la más sabia combinación para dar el mejor funcionamiento y máxima conducción de energía a menor resistencia parece que es un cable más hueso que da mejor potencia mejor consumo de combustible te ayuda a que sea el mejor consumo de combustible por ende pues tu vehículo es más potente y ahorra un poco más de energía de combustible, perdón, de gasolina este, vamos a probarlos yo tengo los normales, los originales son un poco más delgaditos vamos a sacar estos, a ver que tal están les recuerdo mi vehículo es un Chevy 2009 modelo C3 aquí están los cablecitos ahorita vamos a a cambiarlos sustituyéndolos de uno por uno aquí quito este y pongo uno del Carlo Grace y así sucesivamente para no perder la secuencia de los cables ya que si perdemos la secuencia de los cables el vehículo no va a funcionar de manera correcta y por ende va a fallar ahorita ves voy a tratar de grabarles cuando les ponga el video ahí mero vamos a ir poniendo el más el jagote vamos a ir poniéndolo poco a poco tomamos uno y así sucesivamente Vamos a ver el número 2. Quitamos el número 3. ¿Quieres morir? El Real Madrid se la rifa. Ahí están los niños peleando por el Real Madrid. Ahorita se van agarrando el chongo los chavillos. Voy a prender mi vehículo para acercarme de que esté todo bien. Y vamos a cargarlo a ver que tal funciona. Ya prendió bien el carro. Pueden verificar que este cable es un poco más delgado que los nuevos cables Carno Grace. Espero que me vayan a funcionar bien. Por lo pronto aquí voy a dejar el video. Y unos días más les voy a pasar el dato a ver que tal se comporta mi vehículo con estos cables. Espero les haya gustado el video. Les pueda funcionar en algo. Yo soy Reyes Bolivia. Hasta la próxima. No. No.